Los vecinos de residenciales San José en San José Pinola celebraron este 1 de mayo su feria en honor a San José Obrero, para lo que realizaron diferentes actividades sociales, culturales, deportivas y recreativas durante varios días para conmemorar esta celebración. En el Día Mayor inició la celebración desde las 9 de la mañana con la Santa Misa, precedida por el párroco del municipio Carlos Pirir. Quien durante la celebración de la misa felicitó a la hermandad San José Obrero por cumplir un año más. Hace un año estábamos celebrando su institución y ahora, bueno, pues su primer añito ya va a haber pastel con una candelita. Muy bien, le damos un fuerte aplauso a los hermanos que aquí están en el día de hoy. Felicidades. También felicito a las personas organizadoras de todo este evento, aquellos que han colaborado para que todo salga tan bonito. Miren a aquellos que tuvieron que encaramarse a poner los adornos, jalando sillas, poniendo todas estas cosas. Felicitaciones a todas aquellas personas que hacen posible, los que cantan, los que sirven, los que llevan, los que traen, todas aquellas personas. Por todas esas personas de buena voluntad, también démosle un fuerte aplauso. También saludamos a nuestros hermanos que nos sintonizan a través de Canal 42 Pinula Visión, que siempre anda en los acontecimientos importantes de la vida de los pinultecos. La misa fue realizada en el redondel del área comercial de Residencial de San José al aire libre, para que se pudiera contar con la presencia de muchos vecinos católicos durante la Eucaristía. Al finalizar la misa en hombros, salió la procesión con la imagen de San José Obrero, acompañado de feligreses y bandas de establecimientos educativos invitados, como la Banda Latina San José, la Banda del INCOP de San Luis y la del INEV San José Pinula, que con sus melodías amenizaron el recorrido. Este es un día de alegría para los vecinos de Residencial de San José, ya que celebraron un año más a su patrono y compartieron en conjunto con las familias que ahí habitan. Nosotros ya llevamos ahorita, con este año, cinco años que están llevando lo de la hermandad y la procesión. Y empezamos desde la noche, estábamos con la serenata. Y ahorita en la mañana, pues ya a las cinco, empezamos con lo de la novena, que era el último, y después ya la misa, la de la Imena, que viene. Esperamos que como este año se va a conocer más a José, es una gente que ya conoce, tal vez, y ahora pues ya, 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 pues ya la imagen de San José. Con cohetes y bombas se celebraba el paso de la imagen de San José Obrero por las calles del sector residencial. Muchos vecinos de Residencial de San José celebraron este año su feria patronal, participando en las actividades organizadas. Con esta celebración se logra que los vecinos de este sector del municipio estén unidos por una sola razón. Para Notivisión 42, con imágenes de Roberto Solares, reporta Daisy Chitain.